Vamos a actualizar noticias y lo hacemos con los casos también de inseguridad que denuncian en el barrio Ciudad Latina, en Soacha, Cundinamarca. Los habitantes de ese sector piden a la policía detener la ola de robos. Carlos Raigoso, usted está con los afectados. ¿Qué le dicen? Hola, ¿qué tal? Andrea, de nuevo. Pues dicen que ya no soportan más, que no aguantan. Miren, quiero comenzar mostrándoles. Esta es la vía donde se presentó el homicidio de ese comerciante, el que ustedes veían minutos antes, cuando hicimos el primer informe. La comunidad ha tenido que instalar cámaras ellos mismos para su autoprotección. Y la misma comunidad a la que se ha reunido acá hoy, Elkin, ayer mientras hablamos y nos poníamos de acuerdo para esta denuncia, estaban robando a alguien más. ¿Dónde ocurrió y qué pasó? Bueno, eso fue aquí a una cuadra. Dos jóvenes con arma de fuego, atracaron dos muchachas, salen y en huida por este lado, por este sector. Son reiterativos. Me decía que el fin de semana, la semana pasada, ¿qué más robos se han presentado? Bueno, en esta última semana han habido varios robos. Se ingresaron a una casa a sacar unas cosas. El jueves, el sábado, estaban robando aquí una muchacha. Se intervino, se logró neutralizar el robo, se logró recuperar el celular robado. Tres jóvenes. Se nota que son de acento extranjero, ¿cierto? Entonces, esto se está convirtiendo de mal y peor cada día. Hace un par de meses habíamos estado en este mismo lugar, denunciando y citamos al comandante de la policía. Se comprometió con ustedes. ¿Qué ha pasado después de eso? Bueno, el cuadrante, un solo cuadrante, ha venido estando haciendo presencia, pero es que son 10 barrios. Y realmente no da abasto, no es suficiente ese apoyo que nos da la policía. Necesitamos que, por favor, nos colaboren con un CAE en el sector. Necesitamos más apoyo, presencia continua. Continua. Pues muy bien. Se han reunido todos los habitantes de este sector de Ciudad Latina. Él quien es el líder. Y vamos a extender este llamado a la alcaldía de Soacha, al secretario de Gobierno, al doctor William Mayorga, para que haga más presencia, para ver qué otra solución se le puede dar a esta comunidad, que desde hace varios meses hemos sido testigos, está pidiendo más justicia, está pidiendo un CAE para evitar robos y asesinatos en Ciudad Latina, en el municipio de Soacha. Soy Carlos Raigoso. Feliz día para todos.